Música Nuevamente estamos con los niños del quinto grado con los últimos contenidos de la unidad Vamos a iniciar con el 1.3 cantidad de T conocidas en la multiplicación Vamos a recordar un poco Veamos, encuentra el valor que debe ir en el recuadro ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 me de 10? Correcto, es 2, 5 por 2 es 10, esa es una manera También la otra manera para encontrar un factor desconocido en una multiplicación Solo realizamos la división del producto entre el factor conocido Es decir, 10 entre 5, 2 Para el caso de literal B, 27 es igual a un número desconocido por 3 ¿Cuál es el número que multiplicado por 9 me de 27? Correcto, es 3, 3 por 9, 27 O la otra manera es dividir 27 entre 9 y nos da 3 Después de tener ese recordatorio, ahora vamos a los problemas del analiza Iniciamos Julia compró cierta cantidad de libros de queso y en total gastó 6.90 Cada libra tenía un precio de 2.30 de dólar Expresa la situación en un proceso de la operación de multiplicación Utiliza el cuadro y ve cuántas libras de queso compró Bien, ese es el primer caso Lo que debemos de expresar es la situación como una multiplicación Es decir, que el proceso de la operación ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 2.3 por el número desconocido Y eso es igual a 6.90 de dólar O a 6.9 Ahora, podemos realizar una gráfica de cinta Que nos guíe y nos oriente Entonces, teniendo en cuenta eso Yo debo de encontrar uno de los factores Así, dividiendo el producto entre el factor conocido En otras palabras El factor desconocido Será igual a 6.9 entre 2.3 Y ese resultado, al dividirlo ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 3 Comprobémoslo Bueno, si multiplicamos 2.3 por 3 3 por 3 son 9 Y 3 por 2 son 6 6.9 Efectivamente, ese es el resultado Es decir, las 3 libras Caso número 2 Miguel llega, lleva 6 varillas de hierro Y cada una pesa la misma cantidad de libras En total, lleva un peso de 16.8 libras Expresa la situación en un proceso de la operación De multiplicación Utiliza el recuadro también Y cuánto pesa cada varilla Una vez más, vamos a expresar la situación como una multiplicación El proceso de la operación Es igual al número desconocido por 6 Y esto es igual a lo que es 16.8 libras Ahora bien, esto lo podemos encontrar 16.8 dividiéndolo entre 6 Al realizar la respectiva división Vemos que esto va a ser igual a 2.8 Comprobémoslo 2.8 En esta ocasión Voy a multiplicarlo por 6 6 por 8, 48 6 por 2 son 12 Más 4 16 Y el punto decimal Que es una cifra 16.8 Entonces, mis resultados son 2.8 libras Para encontrar uno de los factores En la multiplicación de números decimales Se debe dividir el producto Entre el factor conocido Vamos a realizar más ejercicios Vamos ahora a encontrar el valor Que debe ir en cada recuadro Bien, iniciamos El número que está multiplicando Que lo conozco Va a pasar a dividir al total Es decir Esto Sería el valor desconocido Va a ser igual a 4.6 Entre 2 Este 2 Va a pasar a dividir Entonces Podemos decir Al dividir 4.6 entre 2 Nos da 2.3 Y ya encontramos Y ya encontramos El valor desconocido Una vez más Vamos a Pasar a dividir 2.7 Lo vamos a dividir Entre 1.5 Para poder encontrar Para poder encontrar La solución Entonces El resultado Nos da 1.8 Una vez más El valor desconocido Va a ser igual Al producto Entre uno de sus factores Al dividir 8.4 Entre 2.1 Nos da 4 Realicemos Esto ahora Esto es igual a 3.5 Entre 1.4 Al realizar Esa división Nos da 2.5 Una vez más Para el caso De literal E 4.5 Lo dividimos Entre 1.5 Y encontramos El valor Que andamos buscando ¿Cuánto es? 3 Puedes comprobarlo Si tu multiplicas 3 Por 1.5 Te tiene que dar 4.5 Y así Lo puedes realizar Para todos 1.6 Ahora Lo vamos a dividir Entre 4 Y nos da 0.4 Una vez más Te invito a que multipliques 4 por 0.4 Y te tiene que dar 1.6 Vamos a literal G 0.5 Lo vamos ahora A dividir Entre 2.5 Y su resultado Es 0.2 Multiplicas Esto por esto Y Te va a dar Este resultado Veamos Entonces Para el siguiente Caso Y el último 1.8 Lo tienes que Dividir Entre 1.5 Y Ese resultado Es 1.2 Y así Concluimos Cantidades desconocidas En la multiplicación 1.3 Bendiciones A todos Ustedes 2.4 2.3 2.4 3.4 4.5 4.5